Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Bienvenidos a Informativo Atlanta, aquí en Telemundo. Soy Jorge Buso y esto es lo más importante. Debido a los problemas presupuestales por los que atarriesa el estado de Georgia para el presente ejercicio fiscal, el Congreso local no renovó el fin de semana libre de impuestos para la compra de ropa, calzado, útiles escolares y computadoras, para ayudar así a los padres de familia en los gastos iniciales del regreso a clases. Un déficit de 2 mil millones de dólares que llegó a contemplar el cierre de planteles, despidos de maestros y hasta la reducción de horarios de clase hace imposible que este año se aplique la medida que desde el 2002 beneficiaba a quienes tenían a sus hijos en edad escolar. De haberse implementado el fin de semana libre de impuestos en ventas le hubiera costado al estado 12 millones de dólares en ingresos fiscales. Y luego de que el huracán Alex dejara a su paso una ola de destrucción por la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, al noreste de México, el Club de Leones Atlanta Latino trabaja para ayudar en la reconstrucción de dicha ciudad, que fue severamente afectada por el fenómeno meteorológico. Para ello han habilitado una cuenta de banco para recaudar donativos en pro de la reconstrucción de la también conocida como Sultana del Norte y también informarán detalles sobre eventos para que la comunidad participe con el mismo fin. Los donativos se reciben a la cuenta a nombre de Atlanta Latino Lions Club y quienes desean obtener más información de los próximos eventos en pro de la reconstrucción de Monterrey, comuníquense al correo electrónico y teléfono que aparecen en pantalla. Hasta aquí con la noticia, siga con nosotros, somos Telemundo Atlanta. Les saluda Jorge Buso. Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta.